¿Qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Varios de ustedes me han escrito a través de mis redes sociales o incluso hoy mismo en donde compartí el vídeo de cómo sacar su acta de nacimiento actualizada que en este caso sería certificada o cómo obtener su certificado de secundaria si es que aún no lo tienen. Dos cosas. Una, tengo entendido que los que vienen de escuelas privadas a ustedes ya les entregaron o si no es que a la mayoría ya les entregaron su certificado. En este vídeo les explicaré cómo pueden descargarlo a través de una página de la SEP aquí abajo en los comentarios les voy a dejar los links tanto del certificado de secundaria como del acta de nacimiento que hay dos formas de obtenerlo las dos tienen que pagar pero aquí se los explicaré todo. El primer punto que vamos a tratar es el acta de nacimiento reciente para aquellos que no la tengan o necesiten sacar la certificada. Antes de empezar recuerden que aquí abajo en la descripción les dejaré todos los links para que ustedes puedan checar cada página la del gobierno del acta de nacimiento la que tiene que ser presencial la que es por línea y la de su certificado de secundaria. El primer paso que ustedes deberán de hacer es ingresar al link en la descripción con nombre, acta de nacimiento en línea. Ustedes solo deberán contar con estos dos datos con la clave única de registro de población que viene siendo el CURP y pues a través de los datos personales que ahí mismo se los va a especificar. El siguiente paso es que solamente ustedes tengan a la mano su CURP y lo ingresen aquí en donde dice ingresar CURP. El siguiente paso será ingresar nombre, primer apellido y segundo apellido ya sea de su mamá o de su papá. El siguiente paso es la vista previa en donde ustedes checarán que sus datos estén correctos y no falle nada. Y por último les arrojará lo que es el pago en línea que pues este trámite que es solo en línea y les va a dar su acta certificada en un PDF tiene un costo de 115 pesos en moneda nacional y bueno, nada más le darán confirmar pago y listo. Recuerden, esta es la opción 1 la opción donde su acta de nacimiento va a ser digital nada más. Entonces, ahorita vamos con la presencial que es donde algún familiar de ustedes o incluso ustedes mismos acompañados de su tutor pueden ir a sacarla a diferentes sedes del gobierno acá en Puebla específicamente. Y bueno, para obtener su acta certificada en físico deberán ingresar primero al link que les dejo aquí abajo que le voy a poner acta certificada en físico y les va a aparecer la siguiente pestaña. Para llevar a cabo este trámite solo les van a pedir dos requisitos que lleven el acta que ustedes quieran actualizar es decir, el acta viejita y el CURP solo en caso de no contar con el acta de nacimiento pero por cualquier cosa ustedes lleven estos dos documentos para no tener ningún contratiempo. Y bueno, los pasos a seguir son muy fáciles solo son cuatro el paso 1 es solicitar el acta con la documentación correspondiente el paso 2 es si se cuenta con libro copiador o el acta está en sistema se asigna un folio el paso 3 que es pagar los derechos correspondientes en caja o sea, ahí mismo lo pagan y el paso 4 pasar a la ventanilla de entrega de acta y bueno, como podrán ver acá también les indica el costo de este trámite que es de 115 pesos en moneda nacional y también aparte les trae las opciones de pago que pues, pago en efectivo que es la más recomendada ahí mismo la pueden pagar o bien pueden ser con tarjetas de crédito y débito y ahí les traen cuáles también se paga en la caja de la Secretaría de Planación y Finanzas ubicada en la Dirección General de Registro Civil del Estado de las Personas y bueno, ya por último les trae ahí las direcciones de los centros de atención donde ustedes pueden llevar a cabo este trámite y pues ya ustedes cuando chequen ahí verán cuál les queda más cerca en mi caso yo vivo acá en San Manuel cerca de Sue entonces yo fui a Finanzas que está ubicado por el Parque Ecológico también último es información de interés del plazo máximo de respuesta de la instancia gubernamental que es el tiempo de atención en ventanilla ustedes se van a tarar más o menos 5 minutos por búsqueda de acta de ventanilla de 5 a 10 minutos del archivo y pues el tiempo de entrega es urgente máximo 2 horas en servicio normal pues 24 horas y pues la captura es en 2 horas así que en cuanto ustedes puedan ir si ustedes se pueden apresurar en ir a hacer este trámite pues mucho mejor así ya ustedes nada más irían a un internet o si ustedes tienen alguna impresora nada más la escanean y la convierten en formato PDF para poder subirla a autoservicios y bueno para su certificado de secundaria ustedes deberán ingresar al link que les digo aquí abajo que va a ser para el certificado de secundaria y ahí les va a aparecer esta pestaña y le van a dar clic en el rojo en el que dice busca e imprime tu certificado digital ya sea de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato aquí y ustedes le darán clic y los mandará a la siguiente pestaña en donde ustedes tendrán que poner el ciclo escolar 2019-2020 nivel educativo secundaria en su caso o en el de sus familiares que busquen de primaria o preescolar pues ahí lo ponen y van a tener que poner su CURP y su NIA para poner su CURP y su NIA deben de tener la credencial de control escolar a la mano en donde vienen ambos datos y así no hay pierde pregúntenle a sus papás a lo mejor lo tienen guardado en sus documentos o incluso los tienen ustedes mismos busquen bien una vez que ustedes ya hayan ingresado ambos datos deben darle clic en aceptar inmediatamente los va a pasar a la siguiente página donde ya vendrán los datos de la escuela ciclo escolar clave del centro de trabajo turno, domicilio de la escuela etcétera, etcétera vendrá su nombre su primer apellido su CURP su NIA obviamente su segundo apellido y su situación y ahí vendrá grado tercero, grupo B fecha de expedición pues ya 19 de agosto del 2020 descripción certificado de secundaria y listo lo siguiente es que ustedes le darán en generar archivo de impresión el cual les va a descargar el siguiente PDF y bueno como podrán ver ya aquí en la pantalla inmediatamente ustedes van a descargar lo que es su certificado de educación secundaria original que pues les trae el promedio final en número y en letra y pues las indicaciones que dice la dirección de centro escolar certifica que cierta persona con cierto curso y acreditó la educación secundaria de acuerdo al plan de programas de estudio en la escuela secundaria ya les trae el nombre de la escuela les trae pues la autoridad educativa que lo hizo el número de certificado fecha y horario timbrado y pues aparte les trae un código QR con el cual ustedes si pasan su cámara van a acceder luego luego a esta página de CICEP y bueno aparte como les comenté esta página de CICEP no solo es para el certificado sino también ahí pueden consultar las calificaciones finales de algún familiar suyo que no le hayan entregado aún su boleta final en la escuela aquí lo pueden consultar sin ningún problema de cualquier nivel educativo o únicamente van a citar el CURP y el NIA y bueno amigos recuerden que el día 24 de agosto van a salir oficialmente las características de los documentos que ustedes deben subir en pdf y de la fotografía para que no se les pase bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado recuerden que la consulta de las características específicas de los documentos pdf y de la fotografía que se debe de subir va a salir hasta el día 24 de agosto o sea ya en unos en unas cuantas horas días depende en qué qué tiempo se tarda en subirse este vídeo si tienen alguna duda no duden en escribirme aquí abajo les dejo mis redes sociales como siempre les voy a dejar mi twitter mi instagram y de facebook normalmente les dejaba mi perfil en donde muchas gracias a todos los que me escribieron espero haberlos ayudado y seguirlos ayudando pero ahora ya les dejaré mi página de facebook ya no mi perfil sino mi página que es en la que pueden ir a darse una vuelta y subo fotografías ya que pues a la mayoría de eventos que voy soy fotógrafo de fútbol incluso de la web dense una vuelta por ahí y no duden en seguirme no se les olvide compartir este vídeo con sus amigos familiares o conocidos para que chequen exactamente dónde pueden sacar su acta de nacimiento o su certificado de secundaria incluso este vídeo no solo les puede servir a los de la web ya que también aquí les muestro cómo pueden obtener su boleta los chicos que aún están en secundaria o en primaria o incluso en preescolar aquí pueden obtener sus calificaciones en línea por si es que alguno no la ha podido ver o se las piden y no tienen cómo aquí mismo la pueden checar suscríbanse a este canal y activen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y espero haberles ayudado un próximo vídeo ¡Gracias!